Jonathan intentando cazar su prepsa para pedirle un cubo Jonathan más Tamara igual a Martina Ya nos hemos echado una buena siesta para reponer energías Así que entre que nos hemos vestido y todo Son las seis y media, vamos a bajar a la piscinita La verdad es que la piscina del hotel está súper calentita, ¿verdad? Sí Después de que ya hemos cogido el flotador que se le había olvidado a Jonathan coger Bueno, y a mí también Vamos, ya hemos bajado a la piscinita La verdad es que hasta ahora, pues el agua ya está calentita y apenas hay gente Porque para esta gente ya casi es la hora de cenar prácticamente Yo prefiero que vayamos a la grande que a la pequeña ¿Eh? ¿Eh? Yo prefiero que la grande Para las dos Bueno Mira, tú flotador solo ¿Dónde va? Ay, mira, Maca, si nosotros nos sentamos en el suelo No le ha dado ni impresión, ¿no? Nada ¡Gordi! 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 Ay, cómo mola, se merece una ola ¡Uee! ¡Gordi! 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 Y se entretiene, o sea, por Dios Fundas de estas acuáticas son la hostia, mira Y el móvil sale seco, es fantástico Además a Martina le encanta el hecho de estar toqueteándola y nosotros no le importa que le encante Y esto por las mañanas en la piscina Sí, esta setita tira agua Esta setita tira agua para el mundo Por eso quiere andar y quiere estar Porque en el agua no pesa su cuerpo Venga, con mamá ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Gordi! ¡Ole, ole, ole! ¡Ay, ay, ay! ¡Que se salmica la cara! ¡Qué caras! ¡Ay, ay, ay! ¡Que se salpica la cara por una cara la pobre! ¡Ven con mamá! ¡Ven con mamá, mi amor! ¿A ver cómo anda? ¡Está solita la nena! ¡Ay! ¿Lo he visto todo el tiempo que está? Ahora me recuerda una foto de cuando yo era pequeña ¿Me recuerda? ¡Vino, vino, vino! Ahora Con el pelito así rubito Me recuerda a mí cuando era pequeña ¡Blanquita! ¡Le encantan las nenes! ¡Le encanta! ¡Se va! Estoy disfrutando con los pies en remojo Y el tronco fuera Aprovechando los últimos rayitos de sol del día Y casi ya de nuestras vacaciones Para nosotros ya nos queda mañana Y mitad del viernes Ya nos vamos a Alicante Pero Alicante ya no va a ser tanto vacaciones Tanta piscina, tanta playa Porque más bien vamos de visita Vamos a ver a mi madre A mi hermano A mis amigos que viven allí Y bueno, pues a estar allí un poquito con ellos Así que no va a ser tanta piscina Ni tanta playa Pero bueno, siguen siendo vacaciones Dentro de lo que cabe Y hay que disfrutarlas Pero bueno, que me da penita de que Hayan sido así cinco días tan cortitos Y hayan pasado Se pasaban volando cuando te lo pasa bien Pero nada Así que Pues eso Hay que disfrutar al máximo Y la verdad es que las estamos disfrutando al máximo Ayer nos acostamos a las tres Hoy nos hemos levantado a las nueve O sea, no paramos Que es lo que importa Aunque luego llegues a Madrid Y llegues reventadísimo de las vacaciones Pero quedarte con la sensación De que las has aprovechado al máximo De que te las has pasado súper bien Así que bueno Y nada Pues estamos aquí disfrutando de la piscinita Un ratito juntos Porque Robert y Natalia Se han ido a una cala Pero esa cala era con piedras y tal Y a mi no me hace mucha gracia Eso de que hayan mucho bicho O sea, mucho pez Ni mucho Cangrejo Ni nada de eso A mi me da un poco de miedo Y también Por Por Martina También me daba Me daba miedo Tanta piedra Y eso en una cala No sé No me hacía mucha gracia Y luego ellos se iban a su piscina Así que Nosotros Nos hemos quedado aquí En la piscina nuestra Y luego pues ahora subiremos A cambiarnos y tal Y a cenar Luego ya sí que hemos quedado Con Robert y Natalia Para dar una vuelta Si le dices No hablan inglés Alemán Esto ya es la costumbre Como todo el mundo aquí habla inglés Prácticamente o alemán Ya Juni lo primero que pregunta es ¿Habláis en inglés? Pues por lo menos para entenderse Porque querían el flotador de Martina Y dice no Y dice Y Germaní tampoco Y French Tampoco Y Italí tampoco Y dice ¿Sois española? Y dice ¿Sois española? Habéis hablado en todos los idiomas Menos en español Que sois los primeros Sois españoles No sé española Las portuguesas Están con Martina jugando Como Martina le sonríe Les encanta ver los nenes Martina le encanta verlas A las nenas Es súper sociable No le hace ascos a nadie Le encanta ver las nenas Es que se lo pasa La sonríe Más guapa Más buena Ella Todos ahí jugando Pero no te sumerges Cuando saltas Marti Martina sonriéndola Una Dos Y tres Una Dos Y tres Bueno Ya son las siete y media Así que Ya es hora de irse para arriba Que ya se nos ha ido el sol Prácticamente Me justo sale el sol Cuando lo dices Pero ya prácticamente se ha ido Shhh Y vamos a cambiarnos Para irnos a cenar Cenar Yo tengo hambre ¿Y tú, Carlos? También Yo tengo un montón Venga Es que el agua da hambre Nos vamos A cenar Que hay mucho hambre De hecho Hemos dado el botón C Y a cenar Sí, es verdad O de comida No O de O de comidor Cada vez que queremos desayunar Estos dos Ya se han duchado Ya se han arreglado Para luego salir Bueno Yo no tan creo que arreglar No Pero Sí, es como se va fresquito No me quito el moreno obrero este Ni de cuña Tampoco es que toma el sol Hola, bueno Y ya solo me queda a mí Me queda a mí A ducharme A arreglarme Yo la última Como siempre Yo siempre voy la última Hoy de cenar Nos han puesto de postre Una Fuente de chocolate Una fuente de chocolate Con fruta Nubes Y profiteroles Eso, ¿no? Ah, y también había Creo que Creo que también había Como Biscochos Como bizcochos ¿Qué tal? Es que El chocolate está muy bueno Pero creo que Solo le queda bien La piña A la sandía El melón Está mejor Sin chocolate ¿Y el profiterol? Está rico Muy rico ¿No? Yo creo que Me lo voy a coger De profiterol Ahora tengo que ir yo Al ataque Y esta niña Comiéndose un mendruquillo De pan Vas a volver a ir, ¿no? Ay, qué rico Martí Martina Y aquí está Mi postre Una obra de arte Que me ha hecho Jonathan Que ahora tiene una presentación De tres estrellas Michelin Y Jonathan sigue comiendo Fruta, más fruta, más fruta Como si nada Eso lo hago yo todo el día Luego lo quemas, ¿no? Luego no sé dónde le va El tío con lo que come Madre mía Qué envidia Bueno, pues ya hemos salido Del hotel Que solo faltaba Arreglarme yo Ducharme Maquillarme un poquito Y eso Y bueno También los ha llevado Y parece que han cenado Un poquito más tarde De lo normal Porque ellos siempre van Antes que nosotros En todo Y... Y nada Pues ahora hemos quedado Con ellos Para dar un paseíto Como ayer Ahora la que le apetece Al yo Al yo Es a mí O sea, tengo unas ganas Inmesos Incluso Esta tarde He soñado Con ello Así que, ¿verdad? Me he levantado De la siesta Y le digo a Jonathan He soñado Con que me comía un yao yao ¿Verdad? Así que... Así que... Esta vez tenemos que ir por bien Creo que sería lo justo Esta mañana nos dijimos Que íbamos a hacer unas fotitos En... En una... En una cala Así que era muy bonita Y tal Que vimos de lejos Cuando... Vinimos por primera vez Y eso El primer día Y que ha pasado Que... Que habíamos quedado Con... Con los adebas allí Porque ellos... Eh... Su hotel está Justo abajo de la cala, ¿no? Y cuando han llegado A la cala Nos han llamado Y nos han dicho Que... Que no fuésemos Porque... Era como Playa nudista Y que estaban Todas las personas Ahí como En bolas En pelota A picada Y claro pues Ir allí Nosotros ahí Vestidos Y hacernos fotos Y eso Pues como que La verdad es que Nos daba un poco de corte Pero bueno No sé Mañana intentaremos Hacernos alguna fotito Con la playa nudista No, ¿no? Con la playa nudista ¿Eh? ¿Mañana Fotitos en la playa nudista? Natalia Hoy ya Está traumatizándose Y Martina Va medio Martín Hola 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 Venga mira que chola el gas para la cosita oye me compraría todo te lo juro esta tienda es genial, me llevaría todo, está todo tan bonito y es todo tan barato que es inevitable cogerte algo y llevártelo esta tienda es tu yao yao tan tan bueno, aunque a llena te habían puesto el doble que a mi si, yo también lo he pensado salud lleva chocolate blanco, cosita chiquiría y oreo y llena tan igual porque es un copieta ayer me cogí este y hoy se ha querido coger el mismo bueno cuchufletillas daros ya la buenas noches porque Martina ya se ha dormido se ha quedado fritita en cuanto hemos venido de dar el paseo nocturno que ya es como nuestro ritual de cada día siempre solemos hacer lo mismo por las maneras bajamos a la playa, luego venimos a comer luego vamos a la piscina luego vamos a cenar y luego vamos a dar el paseito así que acabamos de llegar ya nos hemos ya me cepillé los dientes me he hecho pipí y esas cosas me he puesto el pijama y nada ya nos vamos a ir a dormir ya solo nos queda mañana bienvenido luego ya nos vamos a Alicante y estoy un poco triste porque cuando mejor te lo pases y cuando mejor estás cuando estás disfrutando es que el tiempo pasa volando pero bueno es lo que me ha dicho Jonathan que es un sinónimo de que de que estamos bien de que estamos felices y es mejor quedarte con ganas de más que no con ganas de vámonos ya que me estoy aburriendo así que bueno hay que pensar positivo y pensar que ya quedan menos para las vacaciones del año que viene demasiado positivas hoy así que nada Jonathan se está metiendo en una ducha creo así que desearos muy muy buenas noches cuchiquetillas mías os quiero espero que os estéis gustando estos vlogs que os lo estéis pasando bien viéndonos a nosotros que os queremos mucho 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 así que un besito muy grande y